Fui a mi primera entrevista de trabajo súper nerviosa y quedé para ser una de las mozas de la temporada. Era una pizzería que quedaba cerca del Puente de la Barra, o sea que tenía mucha gente que entraba y salía toda la noche, la madrugada también. Lo que más me gustó de ese trabajo fue conocer, era una especie de pizza sing, entonces, qué sé yo, estaba Sandra Mianovich cantando un día sí, un día no, de hecho se quedaban ahí arriba porque había como un hotel, un hostel, arriba de la casa y había una convivencia importante entre estas figuras que para mí eran como tótems de la música rioplatense y nosotras que éramos las fernandinas que arrancábamos a ser autónomas económicamente de papá y mamá a los 18 años. Y a esa edad en la que uno está ajustando ciertas cuestiones de identidad también, de quién soy, a dónde voy, qué es lo que quiero, la vocación. Bueno, pero este trabajo va a ser para siempre, ¿no? Pero si no es para siempre y sobre todo en temporada lo que pasa es que, bueno, que son trabajos zafrales y por suerte ahora hay más garantías, las empresas y el gobierno hace que se cumplan con más garantías, las empresas que se instalen en Uruguay, que contraten gente y que le hagan saber sus derechos. Pero bueno, en mi época no era tan así. Los primeros trabajos te marcan, los accidentes también. Promove condiciones de trabajo seguras y saludables para tu personal. Más prevención, menos riesgos. Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Organización Internacional del Trabajo.